Paco Si lo conoces te presento a Paco Le dicen come piedra, le dicen come trapo Porque se lo come todo Todo Se pasa la vida criticando a la vecina Pero se come todo lo que ella cocina Él se lo come todo Todo Paco se comió el pastel Que le hizo su mamá Ay, chicos Y el mío también Repite y por Paco se comió el pastel Que le hizo su mamá Y el mío también La verdad que Paco abusa cantidad Deja sin comer a toda la vecindad Pero la gente ya se ha acostumbrado Y no pasa nada Así vive Paco en cotidiana andanza Se lleva la fe y también la esperanza Se lo lleva todo Todo Paco se comió el pastel Que le hizo su mamá Se lo comió Y el mío también Ajá Paco se comió el pastel Que le hizo su mamá Y el mío también Y el mío también La verdad que Paco es mala cantidad Deja sin comer a toda la humanidad Deja sin comer a toda la humanidad Pero la gente ya se ha acostumbrado Y no pasa nada Así vive Paco en cotidiana andanza Pero no pasa nada Pero no pasa nada Dame tumbao Y si no sabe no te meta Dale Paco se comió el pastel Que le hizo su mamá Y el mío también Si daban uno Si daban uno na' más Ay Paco se comió el pastel Que le hizo su mamá Y por comer no le falta nada Él siempre come de una forma Se le dada Paco Dale Dale Candela Y si no sabe no te meta ¿Quién? Yo Si usted Yo no he sido ¿Quién fue? No es Paco Ay Por eso lo llaman el cometrapo Así que no, no, no Si usted Que yo no fui ¿Quién fue? Ya te lo dije al derecho Te lo repito al revés Ay chico Avina Se lo come todo por Dios Se lo come todo Se lo come todo por Dios Por Dios Se lo come todo Por Dios Ahora sí Llegó la sonera del mundo Se lo come todo Se lo come todo por Dios Se lo come todo Ay se come lo bueno Se lo come lo malo Se lo come lo sueño De todos los humanos Se lo come todo por Dios Se lo come todo por Dios Aunque se acabe la risa Se acabe el querer Paco no para de comer No, 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 no No, 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 no Se lo come todo por Dios No, 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 no Gracias.